se han filtrado unos leaks súper súper interesantes que de hecho los que lo han publicado en youtube eliminaron la cuenta le eliminaron la cuenta a la persona que lo publicó así que lo tomaré con mucho cuidado con pinzas lo que puedo decir en este vídeo porque puede ser peligroso para la comunidad pero está interesante les daré un indicio de cómo lo pueden buscar porque el indicio que les voy a dar es de una publicación que hizo alguien del equipo de Sky Mavis y eso pues si lo hicieron ellos si lo podemos compartir a su vez junto a este leak también aparentemente le pusieron un jefe a Philip Blah y ese jefe coloca en su perfil que le gusta el póker quizás veamos algo de azar dentro de Axie Infinity y esto ayude a levantar la economía quédate hasta el final de este vídeo para que sepas todo eso dale like comparte y suscríbete vamos con el vídeo ok y aquí estamos y para que vean la veracidad de lo que les digo la persona que publicó el vídeo que les digo del leak con respecto a una actualización que va a haber en la comunidad de Axie Infinity le pasó esto ok entonces no me la quiero jugar la verdad no me la quiero jugar con esto está interesante el leak pero si investigas un poquito seguramente lo encuentras ok vamos por acá a lo que es la publicación que hizo Caitlyn como ya sabemos Caitlyn es la business developer o sea la desarrolladora de negocios de Axie Infinity y muchísimas gracias a Michael que me has mencionado allí en unas noticias que están súper interesantes entre ellas el leak que se filtró por allí y creo que no quieren todavía que se haga público pero esto si me pareció súper interesante si le damos acá para traducir esta información y muchísimas gracias Michael me dice la cantidad de quemado o de fuego no sé se está construyendo en el ecosistema de Axie Infinity o sea la cantidad de cosas están en llamas está a punto de dejar de dejarte boquiabierto entonces eso se les liqueó un poco la información y por allí va lo que es el baneo de la cuenta creo de YouTube por lo cual no muestro el vídeo por allí que se puede encontrar a su vez si nos vamos acá que es esto de Acros Lunacia nos vamos por aquí y dice hoy nos complace anunciar que cualquier propietario de Axie o sea si eres holder de Axie ahora puede jugar la demostración de Acros Lunacia y unirse a nuestra Discord ok Discordia es la traducción cerrada con fichas esto marca el comienzo de nuestros esfuerzos públicos para ofrecer un juego de plataformas temático convincente y menciona a Axie Infinity juega hoy y deja por acá el Discord ok yo no he entrado todavía pero está interesante para participar y ver de qué va todo eso a su vez junto a esta noticia también estuvo estos días por allí rondando la noticia de Philip Laa tengo que mencionar que Rogo también compañero de la comunidad me mencionó por acá así que muchas gracias Rogo por allí espero que si encuentras información como esta lo hagas constantemente por acá me parece súper interesante y ayudan un montón a la comunidad yo estaré esforzándome por crear todo el contenido posible con lo que ustedes consideren que es de valor así que si me siguen en Twitter le dan por allí me mencionan con lo que consideren relevante y con gusto lo analizamos y lo traemos por acá al canal entonces aquí Philip Laa dice encantado de que Vince se una a nuestro equipo de productos es un veterano en la industria de los juegos y ha sido fundamental para ayudar con las mejoras de Origin no puedo esperar a que lo lleve a que lo lleve nuestros eventos en el juego y operaciones en vivo al siguiente nivel o sea que lleve las operaciones del juego todas las cosas al siguiente nivel entonces vamos a ver qué dice Vines no sé si se pronuncia Vines y nos dice esto ok por aquí Michael dándole con todo muchísimas gracias Michael vamos a ver qué dice por acá muy honrado y emocionado de iniciar operaciones en vivo para X-Infinity y Sky Mavis es un proyecto increíblemente increíble con grandes planes y futuro prometedor espero contribuir de cualquier manera que pueda de cualquier manera que pueda a este increíble equipo y comunidad ok si nos vamos por acá nos dice trabajar en el lado del producto de los juegos mobile gratuitos durante la última década realmente me ayudó a comprender qué hacen que los juegos sean divertidos barra adictivos y qué hace que los jugadores se entusiasmen al iniciar sesión creo que X-Infinity Origin está en un punto perfecto para pasar al siguiente nivel de gamificación que es algo que yo he dicho por lo cual es un proceso que a X-Infinity tienen que meterle mucho y hubo un post allí que se hablaron de muchos consejos que no entiendo todavía porque no han aplicado esas cosas pero realmente generarían muchísimo más enganche si nos vamos por acá también nos dice Vines espero trabajar no sé si Vince si estoy pronunciando mal me lo dicen aquí en los comentarios espero trabajar en estrecha colaboración con Filip Blah para ayudarlo a que crea en la web 3 y haga de esto un producto bueno y deje de estar perdiendo tiempo creando post por allí que generan FOMO digo FUD, FUD, FUD lo que generan es FUD de esos comentarios no mentira ya lo discutimos eso si no has visto la plática que tuve con Lover Axi Lover por aquí miembro de la comunidad de Axi bastante cercano al equipo de Sky Mavis con el cual estuve platicando en este mismo canal de YouTube te recomiendo que vayas y veas te estaré dejando el enlace por acá abajo y que lo sigas a él también porque estuvimos discutiendo de la perspectiva que él tiene con respecto a los PUD de Filip Blah que la falta de tacto es un poco la barrera del idioma lo que puede estar afectando con eso con esto no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice Filip Blah el 100% todavía tengo mis dudas pero en ese aspecto pues le doy su punto válido de la interpretación que nosotros le podamos dar a las palabras que ellos dicen en inglés ok entonces aquí para ayudar a traer muchas características exitosas que están usando los free to play pase de batallas batallas contra jefes cosméticos varios eventos en el juego etc. en Axie Infinity entonces vamos a ver de qué manera pone este hombre en orden las cosas allí si realmente puede hacer algo si realmente se pueden poner esperanza como ya saben acá es un simple aporte que nosotros podemos hacer pero no tenemos hasta que se descentralicen cosas todavía no tenemos control por lo cual solo es especulación por un punto más importante que me gustó que esto sí veo que Filip no ha dicho de esta manera y que Vines sí o Vince Vines este chico dice más importante yo he mirado aquí vamos a ver lo más importante es que espero escuchar y trabajar con la comunidad ok eso ya lo sabemos no es nada nuevo que en el equipo de Axie Infinity pero para mí eso es lo que hace de los que los juegos web 3 sean tan especiales la relación entrelazada entre los desarrolladores tanto internos como externos y los jugadores construyamos algo grandioso juntos ok espero que tengas tu propio criterio y que pongas las cosas o lleves las cosas de la web 2 a la web 3 pero que diga esto que ya está claro que es un juego web 3 me quita a mí un poco la perspectiva que tenía con Filip Black que yo siento que él opera como en web 2 este chico al parecer por lo que publica acá la tiene clara entonces vamos a ver que de qué manera lleva lo que es este proyecto y si realmente hace un aporte en pro a las promesas que se han hecho a lo largo del tiempo estuve stalkeándolo un poco ok si nos vamos por acá estuve viendo su perfil no lo he seguido todavía pero no tiene mucho así como publicado si veo que ha estado subiendo fotos con respecto a X-Infinity tiene tiempo ya en el equipo lo podemos ver les voy a mostrar ahorita donde se puede ver pero aquí colocó póker ok póker entonces esta parte de póker me parece interesante porque si está juegos mobile y póker y ahí esa mezcla el conocer el ámbito de la ludopatía puede hacer que el ecosistema de X-Infinity tenga mecánicas que permitan consumo dentro del juego que es algo que la comunidad está muy preocupada y no quiere decir con esto que tú vayas a gastar más dinero quizás sí si estás viendo esto quizás sí pero si hay personas que gastan dinero allí el ecosistema se va a ver beneficiado por ende nuestras economías y es un punto interesante a tener en cuenta dime acá abajo en los comentarios qué piensas de eso estuve viendo su perfil de Lion King y por acá podemos ver qué hizo en lo que es que tiene excelente acerca de dice que tiene excelente comunicación habilidades de comunicación ok en ventas y productos manejo de productos etcétera vamos a ir por acá móvil game monetización es decir tiene experiencia en lo que es monetización en videojuegos entonces hay que ver no sé qué proyectos lo podemos investigar un poquito más si les parece interesante que le averigüemos la vida a este señor a este hombre o que busquemos la manera de saber más de él déjanlo acá abajo en los comentarios porque puede ser interesante tener esa información aquí a la mano pero lo que quiero mostrarles de acá de Lion King es esto cuáles son los roles ok lo traduje aquí y me lo desordena todo entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esto por acá para que lo tengan todo en español vamos a abrir de hecho lo googleé por aquí para ver qué veía de él ok nos vamos por acá vamos a buscar Translate ok y vamos a ver qué nos dice el traductor de google de esto vamos a abrirlo aquí para que se vea más ordenadito si lo ponemos acá nos dice propiedad de mantener la participación vamos a ver que no lo tape me voy a poner del otro lado para que me vean del otro lado ok aquí estamos para que vean ustedes en español el que quiera leer propiedad de mantener la participación de los jugadores y la retención del juego en vivo o sea incrementar la retención de los jugadores administrar administrar planes y calendarios de operaciones en vivo para garantizar una estrategia coherente e impactante lanzamiento de comunicaciones actualizaciones eventos y característica ok esto es interesante ok lanzamiento de comunicaciones por lo menos acá lo que es la forma en la que van a hablar con la comunidad quizás dentro del juego que haya noticias dentro de Axie Infinity oficiales y evitemos de estar especulando con que si las cosas salen bien como ha dicho Lover en la entrevista si las cosas salen bien es una noticia oficial pero si se va a la basura es una opinión personal lo que dieron por no tener una fuente de publicación fidedigna sino que todo el mundo del equipo de Sky Mavis hace publicaciones y cuando les da la gana es oficial y cuando no les da la gana no eso es algo que tiene a la comunidad totalmente disgustada y vamos a ver si esto esta participación de él acá ayuda a que eso se corrija ok otro punto colaborar con el diseño con los diseñadores de juego y la comunidad para introducir el ajuste de equilibrio del juego el balance ok las actualizaciones eso pues está interesante realizar análisis cuantitativos para comprender el comportamiento de los jugadores y brindar evidencia para apoyar las decisiones de actualización del juego en vivo ok esto es un punto bastante interesante yo se lo mencioné a Lima de que esto es algo que debían hacer debían medir el comportamiento de las personas para saber realmente qué medidas tomar ellos pueden hacerlo y espero que con esta persona en el equipo de trabajo lo hagan coordinar con las partes interesadas de los diferentes departamentos para planificar y proporcionar nuevos contenidos funciones y eventos en el juego para mantener la participación de los jugadores ok si quieren ver un ejemplo real y efectivo de esto vean cómo tratan los de Summoner Wars a las personas que regresan al juego empiezan a darle más eventos bonos para retenerlos de que recibe este paquete si tienes tiempo sin jugar recibe esto te damos esto es lo otro para retener a la persona y acelerarle un poco la evolución dentro del juego para que la persona se retenga este tipo de cosas es a lo que se refiere con esto tengo entendido ok crear y ejecutar estrategia y ejecutar campañas en línea y fuera de línea para promocionar los juegos productos y maximizar la adquisición y retención de jugadores a lo largo del curso de los ciclos de vida del juego ya sabemos que va a tener ciclos de vida de potencialmente por temporadas que van a ser potencialmente tres meses ok entonces vamos a ver cómo llevan eso ejemplo de esto si quieren saber cómo funcionan los juegos que tienen ciclos de vidas por temporadas pueden ver ahora todos los juegos que tienen pases de batalla o uno de los que considero lo hace de lo mejor es Path of Exile lo he mencionado varias veces ese juego funciona cada tres meses se le genera una temporada y todo empieza desde cero y es súper interesante la mecánica y sobre todo porque tiene un sistema económico y ahí podemos ver cómo funciona el sistema económico del marketplace dentro de lo que es ese juego que no es NFT pero acá al sí serlo estas cosas son interesantes conocerlas para tomar decisiones en un futuro que puedan rentabilizar y sacarle más provecho a las etapas de la temporada ok construir conectar y programar programar y fomentar un entorno constructivo y transparente para los jugadores para poder sentirse apreciados y escuchados vamos a ver cómo va esto porque esto es algo de lo que la comunidad se queja muchísimo asociarse con el equipo de soporte para captapultar los problemas preocupaciones y identificar enfoques potenciales para una solución de trabajo ejecutando análisis cuantitativos para comprender el comportamiento de los jugadores y proporcionar evidencia para apoyar las decisiones de actualización del juego en vivo análisis y toma de decisiones interesante interactuar y conectarse con la comunidad para incorporar conocimientos en la toma de decisiones en torno a las actualizaciones y mejoras vamos a ver de qué manera interactúa con la comunidad este chico y estuve buscándolo por acá creo que este es él y si es él me hizo mucha gracia porque era en el myspace y me hizo en relación a la canción esta de de no no mar ya no lo encuentro por el myspace no se ve ya 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 no se ve el teléfono será que se buscó a otro y bueno eso por parte de la de la publicación vamos a ver por aquí me respondieron dependiendo de lo que me respondan puede que les muestre o no el link ok porque le hice una pregunta a Lima vamos a ver quién me respondió si me respondió Lima por allí estaré viendo si puedo traer esta información al canal y bueno sin más que decir dime qué opinas de todo esto ok yo sé que esto no genera un cambio económico al momento al instante pero es un paso más a ver realmente cómo ellos están delegando algunas funciones ok este chico no tiene mucha imagen pública espero que no se enrolle en ese mundo de que seguramente lo van a empezar a seguir mucho que no se enrolle por allí con sus redes sociales a estar dejándose influenciar simplemente que se centre en el trabajo que haga lo que sabe y que veamos resultados cuanto antes que es lo que la comunidad principalmente quiere ok el equipo de Axie Infinity se ha comportado de Sky Mavic se ha comportado de una manera muy cerrada y que estén agregando poco a poco personas que le hagan tanto renombre vamos a ver realmente si eso genera un efecto positivo o acelerador en el desarrollo que es lo que todos queremos mi mejores deseos de éxitos y bendiciones nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima chau chau ¡Gracias!